Toma 3 He pedido a los rebeldes que nos manden un vehículo ¿Está viejo en algún lado? Sí, está ahí en el coche Toma 3 Toma 3 Toma 3 Toma 3 Vale, ya sé por dónde voy a ir creo Creo He estado mirando Lo que va haciendo el mapa y todo el rollo Y creo que ya sé por dónde voy a ir Y a tope. Deberíamos cubrir de gasolina una de esas cajas. Qué astuto. Los de Rhin no dispararán a uno de los suyos y el comprador no nos verá venir. ¿Quién está el día de sus exámenes de piloto? ¿Eso de ahí es un antiaéreo? Le he pedido un reconocimiento a los rebeldes. Vale. En principio ya voy bien. A ver si no la cagamos aquí ahora. Que es donde no quiero cagarla. De poquito a poquito se hace todo. Y no me ven. Soy un maldito fantasma. 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 Soy un ghosd. Soy un ghosd. Soy un ghosd cerquito. No pueden verme. Eres un ghosd. Eres un ghosd del sur. Un ghosd del sur. No, porque del norte no. No. ¿Algún problema para la gente del norte? No Es más, me cambié los bajos ¿Entonces? ¿Por qué no puedes ser un gos del norte? Por el terreno del sur ¿Por qué quiero ser del norte? No puedes Ya naciste ahí, ahí te quedas Pues no No, no, no puedo aceptarlo Es algo que sí que supera a mí Objetivo muerto Los rebeldes harán un reconocimiento De las pillaban cinco Es algo que supera a mí A mí ganas Hostia, tú que pecha de gente Hay por aquí, chaval Tenemos un arma fija Acabo de ver un tiro tuyo ¿Qué puedes, eh? No puede ser, no, sí Me siento tentado a correr por la pista Como un loco Hola Si tú vas en coche Llévame, coño No No quiero Oye, pero llévame Oye, o sea ¿Me estás diciendo que para entrar a la torre Hay un millón de personas Pero para la pista, que es lo importante No hay una puta alma? ¿Reilly? Vale, muy bien Ok, ok Yo no digo nada Yo, yo ¿Qué sabré yo sobre la seguridad de los aeropuertos? ¿Qué sabré yo? Baja confirmada Baja confirmada Vámonos, vámonos No Que se lo... Vámonos ¿Pero lo puedes reventar desde dentro? ¡Claro! ¿Tú qué te crees? ¿Seguro? Vale, vale Sí Yo confío en ti Tú ve mirando ¿Lo ves esto ahí? Sí Adiós, gilipollas Oye, no se han dado ni cuenta, eh No se han cojado Buena Sí, prácticamente Nos podríamos haber ido con el avión Por tierra, prácticamente Ah, no Está a 6 kilómetros Venga Está en dos regiones más allá ¿En serio? Joder, pues nada En serio Pues nada Vamos a volar al tope A tope Mi sobrino se está riendo de ti, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Porque ha dicho en serio ¿Por qué? No sé Es una palabra normal, ¿no? En serio, ¿no? O es la forma en la que he dicho en serio Es la forma en la que he dicho en serio ¿Qué tal? ¿Cómo se ríe la jodida? Es para grabarlo y ponértelo de... De tono de WhatsApp De tono de WhatsApp ¿Qué tal? No No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No Cojones lo que va siendo los huevos de corbata pues así más o menos nada, tiradme otro todavía no me habéis tirado ninguno ¿sabes? hijos de puta y yo, y yo, y yo, y yo, y yo ya, 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 ya ya hago recon, ya y yo que difícil me lo están poniendo, tío en serio intenta aterrizar ya si vieras como llevaba la cámara hostia, tío los huevos de corbata, chaval hostia, tú ¿qué dices? no jodas que tengo que dejarlo llevado y no aquí aquí, aquí, aquí déjalo aquí, no, aquí, no ya está, ya está hay que coger de blanco y matarlos de rojo vale, vale, oh, qué susto, tú vale, tiradme, venga y yo y otro malo líquido por aquí veo un sicario ¿dónde los has visto? del aparcamiento ¿lo ves? dron en vuelo he pedido un reconocimiento tengo delante al comprador no le disparéis aún lo necesitamos con vida voy a darle un rodeo a la montaña vale de hecho viene hacia aquí sí, sí déjalo que venga ponte más cerca, Abel sí, sí, ahí yo voy y yo me encargo de los tipos un momento ya pues, ¿me encargo yo de alguno? enemigo liquidado calma, camina yo te cubro ya está, al carajo habla, habla, vale ve que pedazo de bombazo le he metido al otro con la deal, chaval le he dicho un par de cosas espérate, espérate aquí, aquí me siento más seguro al lado del avión a ver pero por favor por favor no me lastime soy un hombre de negocios Boston Reed ¿dónde está? no sé dónde está, ok sus intermediarios hacen todo yo hago un pedido y él lo entrega es todo ¿un pedido de qué? personas, ok hombres, mujeres ya sabes ¿y qué les ocurre a estas personas? depende las chicas se hacen esclavas sexuales los hombres trabajan algunos los abren y les extraen los órganos es muy caro un riñón sano ¿y pagáis en efectivo? normalmente sí maletines llenos ¿normal? esa vez no me alcanzó fue un encargo precipitado y no tenía mucho dinero tuve que transferir más de las cuentas de Reed el cabrón se enojó ¿pero qué podía hacer? quiero el nombre del banco y el número de cuenta claro que sí te lo anoto y luego es todo, ¿sí? cada uno por su lado ¿cierto? estamos empezando a unir las piezas le enviaré la información bancaria a Bowman entre eso y la lista de pueblos que son banco de la gente de Reed podrá darnos buenas pistas no podía dejarlo vivo lo entienden, ¿no? pues eso pues hasta aquí la misión de hoy pues hasta aquí la misión de hoy yo piloto no, no, no ya no quiero más avión bastante avión he tenido ya no, no, no no, no